Ya estamos de vuelta y vamos a escuchar qué nos dice esta superactriz del teatro musical y que además también tiene su música por aparte, Fela Domínguez, porque se hace un balance este 2023. ¿Cuáles son los planes para el 2024? Y si considera que ha cometido algunos errores. Fela Domínguez reveló en entrevistas si hubo algún deseo que sea un nuevo propósito de Año Nuevo. Sí, varias cosas, incluso personales. Más que laborales, te podría decir que emocionales. Y siempre decimos, estas cosas de vamos a en realidad evaluar. Genuinamente lo quiero hacer este año. Para mí todos los años en realidad son fiestas y diversión. Ahora sí lo quiero hacer para una introspección y ver qué puedo cambiar para que esas áreas personales caminen un poquito más. ¿Podrías compartir como cuáles? Por ejemplo, no sé si te pasa que de repente estás rodeada de mil millones de amigos y te das cuenta que al final ninguno de ellos te conoce. Ese tipo de situaciones como a lo mejor conocer más, a lo mejor yo no aporto lo suficiente porque a veces uno es muy cerrado y te da miedo confiar. Creo que esa área en mí la quiero cambiar para mejor porque tengo amistades espectaculares, pero me gustaría darme un poquito más. Por aparte eso está bien padre porque muy pocas veces nos ponemos a ver hacia nosotros mismos. Siempre vemos hacia los demás, pero es como de, pues, ¿qué estamos haciendo nosotros? Así es, porque es muy fácil exigir. Es muy fácil exigir y pedir que nos entiendan, pero de repente te das cuenta que tú al final eres súper cerrado, pero quieres que todo el mundo se abra contigo. Entonces, justamente es eso, es tú dar para que los demás den y de esa forma también preocuparte muchísimo más por la necesidad del otro y eso es lo que nutre. Laboralmente hablando, estoy feliz, estoy contenta. Hay proyectos que me tienen muy emocionada. Ya sabes que si se cuentan, se ceban y no se hacen. No quiso decir cuál es. O sea, se queda supersticiosa. Sí, yo creo que todos los actores de teatro tienen cierta onda de superstición para que no se queden sin la chambita porque luego ya te la garantizan y te la quitan la merona. Del plato a la boca se cae la sopa. Además, en el mundo en el que vivimos hay, pues, en el mundo hay muchas envidias. Sí, y en el teatro también sí cambian a veces las producciones, los planes y demás, y hasta que no estés ahí, yo digo. Ya ensayando, casi dando función, ahí sí ya lo sueltas. Exacto. Sí, ya hasta la conferencia de prensa. Es más, a veces dando conferencia de prensa no se estrena. Pues si vas a la tercera llamada ya dices, ahora sí estoy aquí. No, ya. Y continuando con teatro, Fernanda Castillo es una importante actriz que para este 2024 está segura que va a continuar su carrera en ascenso. Fernanda Castillo continúa en promoción de la cinta animada Patos, donde prestó su voz a la pierna Pam, una mamá pato que está al pendiente de los pasos que dan sus hijos, tal como lo hace en la vida real con su pequeño Liam. Nada me emocionaba más que pensar que la primera película que va a ver mi hijo va a ser con mi voz y que de alguna manera estoy siendo partícipe de un equipo creativo enorme.